¿Qué ocurre cuando tenemos estas pistas así, de toms? La puerta de ruido no es especialmente eficiente. ¿Por qué no es especialmente eficiente? Porque podemos tener también rolls, podemos tener ciertos matices en el tom, no siempre van a ser golpazos, o podemos hacer un redoble rápido en lo que no hay tanta intensidad, y si nos pasamos con la puerta de ruido, lo que vamos a hacer va a ser cargarnos estos golpes. Entonces, en esta parte, en lugar de utilizar una puerta de ruido, yo lo que utilizo es un expansor. Un expansor es lo contrario a un compresor. Un compresor lo que hace es reducir el rango dinámico, si tenemos picos altos y picos muy bajos, lo que hace es reducir esas diferencias, pues el expansor es lo contrario. El expansor lo que hace es expandir esas diferencias, hacer que los volúmenes altos sean más altos todavía, y los volúmenes bajos sean un poquito más bajos aún. Estoy utilizando el expansor por defecto de Studio One, que actúa de esta forma. Insisto, vamos a seguir teniendo sangrado, pero nada tan exagerado como si quitamos este expansor. Nos silencia un poco, pero vamos a seguir teniendo la caja. Sí que nos aumentan mucho más estas diferencias, de forma que podemos tener mucho más definido lo que es el sonido del tom. Después, para los tres toms, tengo exactamente lo mismo. Bueno, muy importante también panearlos, ya según como tú quieras. Generalmente se suele panear, esto va al gusto, pero yo me he dado cuenta que puesto que están marcados los overheads, los micros, los micros de ambientes, joder, de overheads, los que cogen los platos, está marcado cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, y de esa forma está paneado de derecha a izquierda, o sea, desde una perspectiva de la audiencia. O sea, si tú estuvieras viendo el batería, el batería, normalmente un batería diestro, tendría toms de más agudo a más grave, de izquierda a derecha, pero tú viéndolo desde un escenario, lo escuchas al revés, lo escuchas de derecha a izquierda. Entonces yo lo he paneado de la misma forma. De izquierda, el tom primero está un poco más casi a la izquierda, perdón, casi a la derecha total, el de en medio está casi central, y el siguiente, el tom base, está prácticamente a la izquierda total. Bueno, pues aquí he utilizado otro plugin de Waves, que se llama CLA, CLA Drums, es similar a los de Kramer, similar a las TJJP, solo que esta vez el productor es Chris Lord Arles, no sé cómo se pronuncia, Chris Lord Arles, engañan, y del mismo modo, pues son plugins orientados a ciertos elementos en concreto. Este está orientado a lo que son baterías, lo tengo en modo TOM, ¿vale? En modo de timbales, y podemos ajustar graves, agudos, compresión, reverb, y puerta de ruido. La puerta de ruido está actuando, pero de forma suave, ¿vale? Está muy sutil, porque ya tengo una puerta de ruido bastante bestia, bueno, una puerta de ruido, ya tengo el expansor actuando de forma bastante bestia, por tanto, no quiero meter también más puerta de ruido. Está actuando, pero de forma muy sutil. Entonces, podemos cambiar también qué clase de graves queremos afectar, si queremos que afecte a subgraves, esta perilla, a las frecuencias graves bajas, o a frecuencias graves altas, los treble, los agudos, si queremos que tenga bite, que bite es como mordedura, digamos que serían frecuencias medias altas, si queremos que afecte al tope, ¿vale? Al top, a la parte más alta de agudos, o al roof, lo que sería al techo, o sea, una parte, una zona de agudos ya, que en toms es tontería destacar. Después podemos ajustar el nivel de la compresión, que como veis, no es excesivamente bestia. Tenemos el modo push, que sería empujar, una compresión ligera. Tenemos el modo spank, que se podría traducir como azote, ¿vale? Es una compresión un poquito más, más acusada. Tenemos el modo wall, que el modo wall es como si estuviéramos estampando las pistas contra un muro. Yo las tengo en el modo central, no he tocado demasiado la compresión. La reverb está desactivada, aunque podríamos elegir entre estudio, club o hall, reverb de sala. Y como os decía, la puerta de ruido, que está en soft, ¿vale? Está prácticamente actuando de forma muy suave, prácticamente no está haciendo nada. ¿Vale? Esto sería en cuanto a toms. Después tenemos algo más de procesamiento, pero lo veremos después. Pistas de overheads y pistas de room. Estas pistas van a ir a un bus, que en este bus tenemos lo siguiente. Bueno, voy a empezar a hablar ya de los buses, puesto que ya todo va a un bus. El bus sería una pista, ¿vale? Un canal en el cual vamos a agrupar distintas pistas. Por ejemplo, tengo un bus para el snare, que en el snare lo que estoy haciendo es aplicar un pelín de brillo con el API 550A, ¿vale? En 7kHz, es una curva al alza, ¿vale? No es una curva tipo bell. No estamos levantando solo la curva, o sea, solo la zona de 7000 Hz, sino a partir de 7000 Hz, para darle un poquito más de brillo. Y tengo otra compresión extra, que es el API 2500, que está con el threshold, más o menos, con un poquito más de la mitad. Ataque lento, para que no se coma lo que son los transients, como decía, los transitorios. Un ratio de 4 a 1 y un tiempo de liberación rápido. ¿Vale? Aparte de eso, tengo una Reverb por envío, que es una Reverb del TR5, que sería del T-Rax, de Ica Multimedia. Es el Classic Studio Reverb, ¿vale? Es un preset, no hay que complicarse demasiado la vida, que se llama Snare Smooth Hold. Es una Reverb bastante amplia. Y ya está puesto como envío. Es la Reverb que tenemos para la caja. Aquí en esta caja, o sea, en este bus, no sé si lo he dicho, tenemos lo que es el Snare Top y el Snare Bottom. Ahí las dos pistas de caja y sonarían tal que así. Vale, tenemos un bus para los Toms, en los cuales tenemos exactamente la misma Reverb que tenemos en la caja, en el Snare, pero he hecho un recorte también acusado de medios, en torno a 640 Hz aproximadamente, para darle ese toque más metálico. Y un pelín de subidón, un High Self, en 4300 Hz aproximadamente. Como os decía, íbamos por los Overheads, ¿vale? Los Overheads, como os decía, son los micros que captan los platos. Vale, lo más importante para mí es recortar el sangrado que vamos a tener de bombo, caja y Toms. Vale, si no quitamos este sangrado, la pista nos sonará tal que así. Vale, veis que tenemos un montón de sonido, entonces, de sonido que no nos interesa tener ahí. Entonces, activamos el filtro y se quedaría tal que así. Se sigue oyendo, pero no es tan bestia. Vale, todo esto es lo que estamos deshaciendo, todo esto es lo que nos estamos quitando de la pista. Ya veis que es bastante. Vale, en la medida de lo que se pueda, tratamos de dejar solamente lo que serían frecuencias de hi-hat, de platos, etcétera. Entonces, este recorte, yo lo he hecho con un recorte de 24 dB, ¿vale? Es una curva, normalmente dejo la de 12, que es un poquito menos acuciada, pero aquí, sí que hago que ese recorte sea un poco más bestia, en torno a 544 Hz aproximadamente. Y después, tenemos un plugin, ¿vale? Estoy utilizando todo el lote de plugins de productores de Waves. Este es el de Eddie Cramer, que empezamos ya a ver y seguiremos viendo, en modo overhead, ¿vale? Que ya él regula, le da cierto procesamiento, sobre todo, a nivel de regulación de agudos, ¿vale? Tiene una franja, o podemos hacer que actúe la ecualización sobre una franja de agudos, que creo que queda bastante bien, ¿vale? Para los platos. Esto sería sin procesar y procesado. Vale, prácticamente lo que nos da es brillo. Fijaos esta pista de overhead sin limpiar cómo interactúa. Se oye mucho más de esas frecuencias feas que yo os decía, como la del corazón, del bombo, del kick, como la de la pelota de básquet, etc. Bueno, seguimos. Tenemos otro... Bueno, lógicamente, las pistas de overhead están paneadas, izquierda y derecha, donde indicaba, estaba el micrófono izquierdo y el micrófono derecho, al igual que los rooms, las pistas de ambientes. Estas pistas de ambiente o la pista de la sala, sin procesar, suena tal que así. Vale, la idea, estaban puestos en unas esquinas, ya dejaré la descripción del vídeo para que veáis cómo lo colocaron, pero la idea era coger lo que son los rebotes, las reflexiones de la sala, las reflexiones, no que se ponga la sala a filosofear. Este chiste ya lo he hecho alguna vez y es muy malo. Pero bueno, no me he resistido a hacerlo de nuevo. Se trata de coger los rebotes, ¿vale? El rebote del sonido de la sala. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, en este room, quitar parte de estas frecuencias que no me gustaban en el bombo y que aquí están muy acentuadas también, 200 Hz, y lo que son medios, también para darle ese efecto, ese recorte de medios que suelen tener muchas pistas en el metal, darle un poco de ese rollete, y luego una compresión muy, muy bestia, con un ataque muy rápido, ¿vale? Un ratio de 10 a 1, o sea, prácticamente como si fuera un limitador. Lo que estamos haciendo es estampar esta pista de room contra un techo, haciendo que suene muchísimo más, más poderosa. Bueno, aparte del room, que ya lo teníamos listo, todas las pistas, desde lo que es el kick, todo lo que son los, el boost de la caja, el boost de los toms, el boost de los overheads, de los platos, y el boost del room, ¿vale? Del sonido de la sala, todo esto va a un nuevo boost, que dentro de ese boost, lo que vamos a meterle es un poquito de compresión extra, que en este caso es el JST, el boost glue, ¿vale? Que son boost glue, el pegamento para el boost, pegamento para el blue, pegamento para el boost, el boost glue, que es pegamento para el boost, es un pegamento para lo que es el boost, para los grupos, las agrupaciones de distintos, no sé ni qué coño estoy diciendo, madre mía. Este boost glue es como una especie de pegamento, ¿vale? Para compactar todo lo que es, todos los elementos, ¿vale? Hacer, compactar un poco más lo que es la mezcla completa. Yo lo tengo en modo fat, que es el modo grueso, que, bueno, los distintos modos, esto del punch, es la pegada que queremos darle. Es como afecta lo que es ataque, release, etcétera. Es un compresor al uso, realmente lo que es, es un compresor, sin más. ¿Vale? Tengo un pelín de compresión, está un 30%, ¿vale? En el modo fat. ¿Vale? Da un poco de pegada, aplica un poco de pegada extra. ¿Vale? Por último, el último plugin que tengo, es un plugin de Waves, llamado J37, que lo que nos emula, es que todas estas pistas de baterías se están imprimiendo sobre una cinta, o las estamos grabando sobre una cinta. Este es el cambio probablemente más útil, pero sí que es algo muy común, esa pequeñísima saturación de cinta en las baterías. No tiene saturación como tal, porque no las estoy saturando, simplemente es como que nos está dando una especie de pegamento extra para las pistas, se sienten un pelín más compactas, o por lo menos a mí me da la sensación de que se sienten más compactas. Y también nos redondea ciertas aristas, que da la sensación al oído que están demasiado pronunciadas, como si, podríamos decir, como si fuéramos carpinteros y estuviéramos pasándole una mano de lija, ya al final, una lija muy fina para dejar el mueble suave. Pues prácticamente es eso. Estamos suavizando un poquito las pistas. Pues nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de mucha ayuda. Como os decía, es muy importante el equipo que se está utilizando, hacer unas tomas correctas, tener una sala correcta, donde podamos hacer unas buenas grabaciones, pero al fin y al cabo no es indispensable. En caso de que tú no tengas acceso a ese equipo, o tú hayas hecho estas grabaciones y veas que ni por asomo no eres capaz de hacer que suenen ni remotamente bien o ni remotamente parecidas, te recomiendo que le des un vistazo al vídeo que te va a salir aquí en la parte superior, que es cómo sustituir tus baterías, unas baterías que están grabadas regular, por baterías de superior de la M3. Lo dicho amigos, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el próximo, un saludo.